Queridos hermanos, queridos peregrinos, hijos del pueblo de la tierna madre de Itatí, y todos aquellos que están siguiendo esta transmisión a través de prensa de la Basílica de Nuestros Señores de Itatí, como también de Noticias Itateñas, aquí estamos, un nuevo 16, para honrarla a la tierna madre de Itatí, y hoy recordar un nuevo aniversario de la santificación de San Luis Orione. Ahí está ella, desde su camarín, dándose vuelta, para saludarnos a nosotros, sus hijos de este pueblo, que ella eligió por trono y por reino corrientes, que se levanten los aplausos para saludarla a ella, a la tierna madre de Itatí, en esta su fiesta mensual, y fiesta de San Luis Orione. ¡Viva María de Itatí! ¡Viva San Luis Orione! ¡Vivan los peregrinos de la Virgen! ¡Viva la Iglesia Católica! ¡Viva su Hijo Jesús! ¡Viva su Hijo Jesús! ¡Viva su Hijo Jesús! La ciudad de Andalucía Queridos hermanos, sean todos muy bienvenidos a esta celebración. Vamos a dar inicio al rezo del Santo Rosario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pésame Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes querría haber muerto que haberte ofendido. Y propongo firmemente no pecar más y evitar las ocasiones próximas al pecado. Amén. Hoy vamos a contemplar los misterios de gloria. En el primer misterio, contemplamos la triunfante resurrección del Señor. Hablar del amor a la Virgen en Don Orione significa hablar del modo como él llevaba de María toda su vida. Lo demuestran estas palabras suyas. Lean sobre mi frente, lean en mi corazón, lean en mi alma. No verán cosas que no lleve escrito, gracia, María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. en una de las imágenes suyas más milagrosas. Llegué a Itatí después de tres horas de auto. Ha sido una carrera velozísima, todo a los saltos, por las calles, con fosas y montículos, tanto que para no ser destrozado con mi dolor de riñones, todo el tiempo tuve que mantener rectos, firmes y rígidos los brazos sobre el asiento para poder salvarme en una maniobra continua de altos y bajos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Luis Corione, ruega por nosotros. Ave María, traes al mundo el amor, Madre de los peregrinos, Madre del Pueblo de Dios. María de Dios, María de la Esperanza, de la Humildad y el Amor, atiende nuestras palabras, escucha nuestra oración. Ave María, traes al mundo el amor, Madre de los peregrinos. En el tercer misterio glorioso, contemplamos la venida del Espíritu Santo sobre María Santísima y los apóstoles. Palabras de San Luis Corione. Hijos míos, estrechémonos a María Santísima y estaremos a salvo. Invoquemos incesantemente su maternal patrocinio y tengamos una fe viva. De María podemos y debemos esperarlo todo. Felices los que se abandonan en las manos de María. Felices los que de manos de María ofrecen al Señor sus oraciones, sus sacrificios, las lágrimas, las cruces. Gran confianza, hijos míos, en María Santísima y tiernísima devoción a María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Ave María purísima, sin pecado concebida, San Luis Orione, ruega por nosotros. Cuando no encuentro respuestas y me siento ya cansado, Solo busco en tu mirada, ese alivio esperado. Quiero seguir adelante, aunque no lo vea claro. Quiero sentir que es posible, porque estás a mi lado. Ave María, ave María, ave María, ave María y adelante. Ave María, ave María, ave María, ave María y adelante. En el cuarto misterio glorioso contemplamos la Asunción de María Santísima en cuerpo y alma al cielo. Ave María, llena de gracia, intercede por nosotros, haz que nuestro corazón acta de amor a Cristo y a ti, haz que veamos y sirvamos a tu divino Hijo en los hombres, que con humildad nos sirvamos con santa alegría y con gozo espiritual. Danos María, un ánimo grande, un corazón bondadoso, que llegue a todos los dolores y a todas las lágrimas, que toda nuestra vida sea un cántico dulcísimo de caridad. Ave María, y adelante. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, San Luis Orione, ruega por nosotros. Ave María, y adelante, horizontes que se ensanchan con amor, con fe y con justicia, de la mano de María, somos una nueva civilización. Todo lo tenemos de María, santa madre de la juventud, con nuestros cantos al cielo, en el amor peregrinemos, somos una nueva civilización. En este quinto misterio, la imagen de San Luis Orione y la imagen peregrina de María de Itatí, va a pasar por el centro de la basílica y nosotros permanecemos en nuestros lugares. En el quinto misterio, contemplamos la coronación de la Virgen como reina y señora de todo lo creado. San Luis Orione, desea que cada hombre se confíe a María, se dirija a ella y la ame como madre de la divina providencia, con la certeza de ser escuchados. María, es el camino más breve y más seguro para ir a Jesucristo. Amando a María, se tiene la seguridad de amar a Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es la fruto de tu vientre Jesús. Misericordiosos, después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración por el centenario. Te damos gracias, Padre, porque hace cien años llegó a nuestras tierras San Luis Orione para abrazar a los desamparados con un corazón sin fronteras. Gracias por sus misioneros y misioneras que nos enseñaron que todo el mundo es patria para quien se entrega al Evangelio y sabe amar. Queremos caminar tras los pasos del Fundador para servir a Cristo crucificado en los pobres, curando sus heridas, aliviando su dolor y saciando su sed de Dios. Ayúdanos a vivir siempre, humildes y pequeños, bajo el manto de María, para llevar la ternura de Dios a aquellos que el mundo considera los descartados de la sociedad. Danos la firme esperanza en el triunfo de Cristo, que vence siempre, en una grande e infinita misericordia. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tierna Madre de Itatí, ruega por nosotros. San Luis Noriones, ruega por nosotros. ¡Viva María de Itatí! ¡Viva San Luis Noriones! ¡Viva los peregrinos de María! ¡Viva la Iglesia Católica! ¡Fuerte los aplausos para saludar a la Reina de Coyentes, que eligió por trono Itatí, y también para este santo de nuestro tiempo, San Luis Noriones! ¡Viva María de Itatí! ¡Viva San Luis Noriones! ¡Viva San Luis Noriones! ¡Viva San Luis Noriones! ¡Viva San Luis Noriones! Bien. Bien. Junto a la tierna madre de Itatí, nos reunimos para dar gracias al Padre Dios en el día que celebramos la ascensión del Señor a los cielos y la fiesta de San Luis Orione. Hoy pedimos fortaleza para hacer el bien siempre, con la mirada completamente hundida en Cristo, en la providencia que todo lo puede, a pesar de nuestras fragilidades y de las diversas contingencias que nos impone la pandemia que vivimos. Nos ponemos de pie. Música Obras del Señor, bendigan al Señor, ángeles de Dios, bendigan al Señor. Luna y sol, bendigan al Señor, estrellas del cielo, bendigan al Señor. Todo el universo es obra del Señor, todo nos invita a bendecir a Dios. Lluvias y vientos, bendigan al Señor. Fuego y calor, bendigan al Señor. Fríos y heladas, bendigan al Señor, fríos y heladas, bendigan al Señor. Todo el universo es obra del Señor, todo nos invita a bendecir a Dios. Noches y heladas, bendigan al Señor. Noches y días, bendigan al Señor. Nubes y rayadas, bendigan al Señor, nubes y rayos, bendigan al Señor. Toda la tierra, bendiga al Señor. Todo el universo es obra del Señor, todo nos invita a bendecir a Dios. Montañas y cerros, bendigan al Señor. Montañas y cerros, bendigan al Señor. Plantas de la tierra, bendigan al Señor. Fuentes y vertientes, bendigan al Señor. Mares y ríos, bendigan al Señor. Todo el universo es obra del Señor, todo nos invita a bendecir a Dios. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Padre. Saludamos no solamente a los presentes, sino también a los que están siguiendo esta transmisión en esta nueva conmemoración del día 16, que nos recuerda a la coronación de la imagen de Nuestra Señora de Itatí, el 16 de julio del año 1900. También hoy tenemos la fiesta de San Luis Orione. Estamos celebrando el día de la ascensión. Así que se nos juntan los acontecimientos. Vamos a hacer que esta celebración sea un agradecimiento a Dios por todo lo que Él nos regala. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Jesús, resucitado y glorificado a la derecha del Padre, interceda por nosotros y permanezca con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Pedimos a Dios perdón por nuestros pecados. Si alguno necesita confesarse, por el fondo están los sacerdotes. También allí está el Padre Porfirio en la puerta. ¿Eh? Del fondo pueden aprovechar. Señor. Tú que volviste junto al Padre. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que fuiste glorificado para siempre. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que nos haces ascender al cielo contigo. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. A todos los hombres que ama el Señor. Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias Señor. Señor Padre. Señor Padre. Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras soplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre. Amén. 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 Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, darte gracias con santa alegría, porque en la ascensión de Cristo tu Hijo, nuestra humanidad es elevada junto a ti, ya que Él, como cabeza de la Iglesia, nos ha precedido en la gloria que nosotros, su cuerpo, esperamos alcanzar. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En este relato de la ascensión, vemos la inauguración en la tierra del tiempo de la Iglesia. En el Amén. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles En mi primer libro, querido Teófilo, me referí a todo lo que hizo y enseñó Jesús. Desde el comienzo hasta el día en que subí al cielo, después de haber dado por medio del Espíritu Santo sus últimas instrucciones a los apóstoles que había elegido. Después de su pasión, Jesús se manifestó a ellos dándoles numerosas pruebas de que vivía y durante 40 días se le apareció y les habló del reino de Dios. En una ocasión, mientras estaba comiendo con ellos, les recomendó que no se alejaran de Jerusalén y esperaran la promesa del Padre. La promesa, les dijo, que yo le he anunciado. Los que estaban reunidos le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Él les respondió, No les corresponde a ustedes conocer el tiempo y el momento que el Padre ha establecido con su propia autoridad. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos de Jerusalén, en toda Judea y Samaría y hasta los confines de la tierra. Dicho esto, los apóstoles lo vieron elevarse y una nube lo ocultó de la vista de ellos. Como permanecían con la mirada puesta en el cielo mientras Jesús subía, se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco. Que le dijeron, Hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando al cielo? Este Jesús que les ha sido quitado, fue elevado al cielo. Vendrá de la misma manera que lo han visto partir. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor asciende entre aclamaciones. El Señor asciende entre aclamaciones. Aplaudan todos los pueblos. Aclamen al Señor con gritos de alegría, porque el Señor, el Altísimo, es temible, es el soberano de toda la tierra. El Señor asciende entre aclamaciones. El Señor asciende entre aclamaciones. Asciende al sonido de trompetas. Canten, canten a nuestro Dios. Canten, canten a nuestro Rey. El Señor asciende entre aclamaciones. El Señor es el Rey de toda la tierra. Cantenle un hermoso himno. El Señor reina sobre las naciones. El Señor se sienta en su trono sagrado. El Señor asciende entre aclamaciones. Pablo, pide para nosotros el espíritu de sabiduría y revelación para conocer el plan salvífico de Dios. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, que el Dios nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, le conceda un espíritu de sabiduría y de revelación que les permita conocer verdaderamente. Que Él ilumine sus corazones para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados. Los tesoros de gloria que encierra su herencia entre los santos. La extraordinaria grandeza del poder con que Él obra en nosotros los creyentes por la eficacia de su fuerza. Este es el mismo poder que Dios manifestó en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, elevándolo por encima de todo principado, potestades, poder y dominaciones y cualquier otra dignidad que pueda mencionar tanto en este mundo como en el futuro. Él puso todas las cosas bajo sus pies y la constituyó por encima de todo, cabeza de la iglesia, que es su cuerpo y la plenitud de Aquel que llena completamente todas las cosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús, antes de su partida, envía a sus discípulos a llevar el anuncio de la buena noticia a todas las naciones. Nos ponemos de pie. ¡Aleluya! 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 Que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor Jesús resucitado se apareció a los once y les dijo Vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación El que crea y se bautice se salvará El que no crea se condenará Y estos prodigios acompañarán a los que crean Arrojarán a los demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas Podrán tomar a las serpientes con sus manos Y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño Impondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán Después de decirles esto El Señor Jesús fue elevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios Ellos fueron a predicar por todas partes Y el Señor los asistía y confirmaba su palabra Con los milagros que la acompañaban Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Se nos juntan los acontecimientos a la hora de las celebraciones Entonces vamos a tratar de ser breves Que por ahí si no me hacen a mí mala fama Y la verdad que no me importa la fama Pero tampoco quiero ser largo Para que se cansen ustedes Pero sí que es lindo que reflexionemos sobre los tres puntos Que son el centro de nuestra celebración Por un lado la fiesta que hoy celebramos de la ascensión De Jesús al cielo Por otro lado la fiesta mensual de la Virgen Que nos recuerda ese acontecimiento En la cual en el año 1900 fue coronada la imagen que tenemos ahí Es decir Con un decreto papal Se le reconoce a una imagen Eso es la coronación No solo ponerle una corona La corona es simbólica Se le reconoce a una imagen La importancia que tiene en haber fomentado Alimentado la fe de las personas De los fieles, de los peregrinos Y eso es lo que en el año 1900 El 16 de julio se conmemora Por eso hay mucha gente Que sigue creyendo que la fiesta de la Virgen de Itatí Es el 16 de julio No El 16 de julio es la fiesta de la coronación Cuando oficialmente se reconoce La importancia de esta imagen En la fe de muchas personas A lo largo de estos cuatro siglos En ese momento tres nada más Tres siglos Y venimos celebrándolo todos los 16 de mes Desde hace ya mucho tiempo Y también tenemos el 16 de mayo La fiesta de San Luis Orione Porque fue el día en el cual Se lo canonizó En el año 2004 Y entonces El padre Feli tuvo la suerte De estar también presente En Roma Desde España a Roma No teníamos Mucho trayecto Aunque hubo que agarrar avión Y pudimos ir Desde la parroquia de Santa Beatriz Con dos colectivos de gente Primero viajamos en avión Y después por Italia Nos movíamos En colectivo Estuvimos en la canonización Y después regresamos De Boeta En avión A España Que por cierto Los pasajes son bastante más baratos De lo que son aquí en Argentina Y las distancias a veces Son más Más largas Y sus pasajes son más baratos Ahí dejamos esa Esa anécdota también Para que lo tengamos en cuenta Y Qué decir De cada uno de estos tres puntos Que hoy Conmemoramos Celebramos Celebramos En esta liturgia De la ascensión Con la ascensión Comienza La vida De la iglesia Comienza la vida De la primera comunidad cristiana Y por eso En el capítulo 1 A partir del versículo 1 De los hechos De los apóstoles Lucas Nos relata Lo que acabamos de escuchar En la lectura de hoy Donde nos dice Que Jesús Estuvo durante 40 días Después de su resurrección Dando pruebas Numerosas De que estaba vivo Y apareciéndose A sus discípulos Y que a los 40 días Después de haber estado Comiendo con ellos Ascendió al cielo Y desapareció De su vista Y los discípulos Se quedaron Mirando al cielo Tanto es así Que tuvieron que aparecer Dos ángeles Vestidos de blanco Y decirles Galileos ¿Qué hacéis Mirando al cielo? Aquel que habéis visto Marcharse Volverá Como os lo ha prometido San Marcos Nos lo narra Más rápidamente Diciendo Que Jesús Después De haberles dicho Que vayan Predique Anuncien el Evangelio A todas las naciones ¿Eh? Y bauticen Haciendo discípulos Suyos Después de eso Ascendió al cielo Y se sentó Y se sentó A la derecha Del padre Lo de sentarse A la derecha Es una manera De decir ¿Eh? Para decir Que volvió Otra vez Cerca de Dios No vaya a ser Que alguno Me lo confunda Hoy en día Que hay que tener Tanto cuidado Con el lenguaje Alguno Me lo confunda Con las izquierdas Y las derechas Políticas Y entonces Tengamos algún Conflicto ¿Eh? Pero Jesús Se sentó A la derecha Lo dice El evangelista El evangelista Marcos Es una manera De decir Que volvió Junto al padre Y prometiendo A sus discípulos El Espíritu Santo Que es la fiesta Que celebraremos El próximo domingo Luego esta fiesta De la ascensión Es como que Jesús Dice Bueno Yo ya he cumplido Mi misión Ahora les toca A ustedes La responsabilidad Ya no es de Jesús Ahora es nuestra Jesús nos pasa La pelota Hablando en términos Futbolísticos Y ahora nos toca Jugarla a nosotros No solamente Anunciar el evangelio Como él Lo había hecho Durante tres años ¿Eh? Sino Seguir Haciendo Discípulos En las nuevas Generaciones En nuestro mundo Y yo me pregunto ¿Estamos cumpliendo Bien con esa misión? ¿Por qué Esa es la tarea Nuestra? ¿No? Algunas personas A veces me dicen Que se enojan Con Dios Digo yo Vaya tontería ¿No? Para que te enojas Con Dios Ni que Dios Tuviera la culpa De algo ¿No? Dios no tiene La culpa De nada ¿No? Es una manera También de expresar A veces Nuestras emociones Nuestros cabreos O esas cosas Que no entendemos Y como no sabemos Con quien agarrarnosla Pues nos enojamos Dios No Pero Dios Sigue presente En nuestra vida Y sigue presente Lo vamos a ver El próximo domingo Más detalladamente A través de su espíritu Ese espíritu No se vayan Les dice No se vayan A los discípulos De donde están Hasta que Llegue el espíritu santo Que les enviaré Fiesta Que celebraremos El próximo día Luego de esta fiesta De la ascensión Comienza La vida De la iglesia Y Jesús La manera De hacerse presente Que tiene Ahora En el mundo A partir del momento De la ascensión Es a través De nosotros Los cristianos Ojalá Cumplamos Bien Con esa misión De las Fiestas de la Virgen Y de Don Orione Las vamos a mezclar ¿No? Yo he escrito Algo por aquí Para no alargarme Estamos celebrando El año Del centenario De la llegada De Don Orione A Argentina Hace 100 años El 11 de febrero De este año Que viene Del próximo 2022 A ver si ha terminado La pandemia Para entonces ya El próximo año El 11 de febrero Celebramos 100 años Que Don Orione Visó tierra argentina Y llegó A la parroquia De Victoria El 11 de febrero Lindo que a lo largo De todo este año Que tenemos Desde el 11 de febrero De este año Nos preparemos También Para celebrarlo Sobre todo Para acoger El mensaje Que Don Orione Nos deja ¿Cuál es El primero De los mensajes Que Don Orione Nos deja Y más En esta fiesta De la Virgen Nos deja Muchos Hablar del amor A la Virgen En Don Orione Significa Hablar Del modo En como Él Llenaba De María Toda su vida Lo demuestran Estas palabras suyas Decía Don Orione Lean en mi frente Lean en mi corazón Lean en mi alma No verán Cosa Que no lleve escrito Gracia de María Todo es gracia Todo es gracia de María Decía Don Orione La vida de Don Orione Está signada Marcada Por la confianza Y el abandono En la divina providencia Por eso se llama así La congregación de Don Orione Pequeña obra De la divina providencia Y en este contexto Ve a María Como la madre De la divina providencia Pues es ella La que intercede La que acerca La que lleva A Jesús Y por tanto La que ayuda A cada hombre A realizar El designio De Dios En su propia historia Es María La que nos ayuda En este santuario En esta basílica Podemos dar fe De ello Ya por más de 400 años Nuestro fundador Algunos Les preguntaba yo Ayer en los bautismos Mientras nos llegaba La última niña Que parece ser Que se había atrasado Para llegar a horario Para el bautismo Les preguntaba Si sabían De quien era esta imagen Y la mayoría De la gente Hacía así Y entonces Yo les expliqué Les expliqué Que esta imagen Es de nuestro fundador El fundador De los religiosos Y sacerdotes Que durante 85 años Desde el 25 de enero De hace 85 años Desde el 25 de enero Los religiosos De Don Orione Estamos a cargo Del santuario Santuario Que en ese momento Era el que está al lado Y que en este momento Es esta basílica Construida Por los hijos De Don Orione Algunos piensan Que somos cura Arciocesanos Y otros no sé Que curas Piensan que somos A lo mejor Es que no se nos nota Mucho Que somos de Don Orione No lo sé O si acaso Tenemos también Al lado El cotolengo Que es Una de las cosas Que Don Orione Siempre quería Que al lado De las parroquias O al lado De los santuarios Cerca hubiera Una obra De caridad Para demostrar Que la fe Va unida a la caridad No son dos cosas Distintas No Y también una obra Educativa Por eso tenemos A los maestros Y profesores De la escuela parroquial Que nos acompañan También hoy En esta fiesta De Don Orione Porque la escuela Parroquial La llevamos también Los religiosos De Don Orione La dirigimos En este momento El padre Berli Que viene por allí Que es el representante legal Es el encargado Pero los religiosos De Don Orione Somos los que Atendemos La escuela parroquial La educación La caridad Y la fe Tres facetas En Don Orione Y Don Orione Nuestro fundador Veía la acción Maternal de María Especialmente De dos maneras En cómo Ayuda María Para realizar La vida Del hombre Como María Nos acompaña Para que nuestra vida Sea una vida Realizada Plena Y También En cómo Ayuda A comprender Las señales Y los mensajes Que Dios Nos envía María Nos ayuda A seguir Entendiendo Esos mensajes Que Dios Nos hace llegar De muchas maneras En nuestra vida Confirman esto Muchos hechos Vividos por Don Orione La invoca Cuando su congregación Está en peligro Y a quien se dirige A María A sus brazos Maternales Pidiendo la protección Cuando él No encuentra Consuelo Cuando lo está Pasando mal Incluso cuando Lo han calumniado Acude a María Y en ella Encuentra Refugio Y amor De madre Y cuando no es Comprendido Por los hombres Cuando debe Abrir una nueva Casa Se encomienda A María Incluso hay Anécdotas Que no voy a Contar muchas Donde Queriendo Abrir Una casa En algún lugar Y queriendo Comprar un terreno Y no encontrando Quien se lo vendiera Se le ocurre Decir Pues la Virgen Tiene que hacer El milagro Y entonces Donde él Entendía Que era el mejor Lugar Para abrir Una casa Va Y cuando no lo ven Se pone A sembrar Medallitas De la Virgen Y dice Ahí te quedas Tu sembrada A ver después Que va a pasar Y ese terreno Pronto Vienen a ofrecer Selvado Norione Incluso No solamente Se lo ofrecen Sino que hasta Se lo donan Él quería Comprarlo Y al final Se lo regalan Pasó en más De una ocasión Que importante Entonces Como Confía en María De tal manera No solamente Para abrir Una nueva casa Y poder conseguir Un terreno Que ni siquiera Se lo quieren vender Sino Sino Esto a Han visto ¿Han visto pasar Por aquí ¿Han visto pasar por aquí Alguna señora? No Nadie había visto nada Milagro No milagro Ahí está En los escritos De don Orione Como en los momentos Difíciles Acude a María Y María Este es el camino Este es el camino Escribe don Orione Amando a María Se tiene la seguridad De amar De amar a Jesús No digo más nada De don Orione Pero voy a decir algo Porque el día 10 Se cumplía El aniversario Del padre Ansolín La gente da vueltas A veces por la basílica Y pasan delante De aquel cuadro Y miran a ver Quien es aquel Aquella persona Aquel sacerdote Que está allí Con anteojos ¿No? Y quizás Alguno no sabe Que es El sacerdote El párroco ¿Eh? Que en su momento Comenzó Las obras De la basílica Hay mucha gente Que lo desconoce Incluso itateños Alguna vez He pasado por las escuelas ¿Eh? Y lo he ido contando Si tenemos En Itatí Esta basílica Esta casita De la virgen Como decía Don Orione ¿Eh? Se lo debemos A él A San Luis Orione ¿Eh? Aquí tenemos la imagen Que nos lo representa Don Orione Está en el cielo También Y cuando a Don Orione Le dijeron Que nos hacíamos Si nos queríamos Hacer cargo La congregación De este santuario Que era Al de al lado ¿Eh? Y que ya estaba Quedando chico Para todos los peregrinos Y para las celebraciones Que se realizaban Y que habría que Ampliarlo De alguna manera Hacer algo Don Orione Dijo Haremos Una casita Digna de la virgen ¿Quién fue El orionista Encargado De llevar A cabo Ese sueño De Don Orione El padre Benito Ansolín El 10 de mayo Precisamente Recordábamos A este sacerdote Que fue el impulsor De la construcción De la basílica Religioso Orionita Emprendedor Que interpretó El deseo De Don Orione De construir Un gran santuario De la virgen Que es lo que nosotros Tenemos ahora La historia De Itatí Está irremediablemente Ligada A la virgen Y a su basílica Y en esta historia De la basílica Hay una figura Por pocos Conocida Pero que es El hacedor De la maravillosa Casa de María A la vera Del Paraná Don Benito Ansolín El sacerdote Cuya fotografía Tenemos allí Tenemos que decir De él Que fue un hombre De Dios Lo recordábamos El día 10 de mayo Que era La fecha De su nacimiento Perdón La fecha De su muerte Religioso Orionita Emprendedor Interpretó El deseo De Don Orione De construir Un gran santuario Digno de la virgen Una casita Digno de la virgen No Como consta En los escritos De Don Orione Apenas llegó A Itatí Don Ansolín Se puso en campaña Y logró Ver hecho realidad El deseo De Don Orione Y con el gozo De haber llevado A cabo Este proyecto Les dice A sus parientes El padre Ansolín En una carta Que les escribe Es uno de los santuarios Más grandes de América Carta que escribe A sus familiares Pero además De la construcción El padre Ansolín También se ocupó De los peregrinos De la vida sacramental De los parroquianos Y de dejar La impronta Del carisma Como que es lindo Venir a caballo Pero otra cosa Es tener que ir A visitar a un enfermo Y hacerlo sí o sí Es muy distinto Se ocupó De los que sufrían Dolencias corporales Y espirituales Cuidó de su prójimo Y delineó El modo de ser cristiano Entre los citateños Un hombre que rezaba Y hacía rezar Porque en la oración Se fortalecía Y encontraba apoyo Como dice el Evangelio Comenzó a edificar La basílica No con sus propias manos Pero él fue el encargado De administrar Toda la construcción Encargarse de la compra De materiales Etcétera Etcétera Llegó a ver El santuario Prácticamente Terminado En su última etapa Y todo el proceso De los cimientos La terraza La cúpula Y la colocación Allá arriba En el centro Donde está el circulito La colocación De la imagen De bronce Que domina Todo el pueblo Desde lo alto Porque desde allí Ella Es la señora Decía el padre Ansolín Desde allí Ella es la señora Ella es la que protege A todos Y ve los corazones De todos sus hijos Devotos El padre Ansolín Nació en Italia En la provincia De Vicenza En el año 1998 Ingresó a la congregación En 1913 El 5 de diciembre Y fue recibido Por el mismo Don Orione Y realizó Su primera profesión Religiosa En 1925 En Venecia En manos Del segundo Superior general De la congregación El padre Don Carlos Sterpi Es ordenado sacerdote El 7 de abril De 1928 Y en el año 1929 Un año llevaba De sacerdote En el trasatlántico Yurico Césare Zarpa del puerto De Génova Rumpo A Buenos Aires Donde llega El 15 de agosto Del año 1929 En nuestra tierra Desempeña Su tarea Sacerdotal Y apostólica En cuatro destinos Diferentes El paso Por Mar de Plata Paso Por Victoria Por tres Algarrobos Y su último destino Fue Itatí Encargándose De la construcción De esta basilica Hay testimonios De laicos Que comentan Que el día 30 de septiembre Del año 1937 Llegó a Itatí Donde se quedó Hasta el 26 de febrero De 1946 Debiendo partir Para siempre Del pueblo De la Virgen Ya que su salud Estaba Muy quebrantada Como diría El padre Facundo Que anda por ahí El padre Benito Ansolín Tenemos que Asegurar Que entregó Su vida Construyendo El santuario Y evangelizando Aquí en Itatí Y se cuidó Poco Y como se cuidó Tan poco Por eso Ni siquiera Pudo ver Terminado Del todo El santuario Es el mismo Don Orione Quien escribe Al padre Zanoki En ese momento Superior De la congregación En Argentina Diciéndole Envíe Ansolín A Itatí Los casi Diez años Que estuvo Aquí en Itatí El padre Ansolín Fue administrador Y párroco Del santuario Hoy Conocemos Como basílica Este santuario Con el nombre De basílica Menor Nuestra señora De Itatí Nombrado Por Monseñor Vicentín Y el padre Ansolín No solamente Fue El impulsor De la construcción De la basílica Sino que también En Itatí Preocupándose De los pobres Y de los enfermos Cerca del puerto Compró Un hotel En construcción A una cuadra Del puerto Cercano al río Paraná Y lo transformó En hospital Durante mucho tiempo Se lo conoció Como hospital Nuestra señora De Itatí Muere en Buenos Aires El 10 de mayo De 1946 Por eso el 10 de mayo Decía que había sido La fiesta Y bueno Ya que estamos hablando De Don Orión Que lindo Que hablemos De uno de sus hijos Que entregó su vida Por la construcción De este santuario Por la evangelización Del lugar Y por la atención También A los peregrinos Una oración En su memoria A María De Itatí Es el mejor Reconocimiento Que podemos dar Todos aquellos Que contemplamos Esta maravillosa obra Del padre Benito Que supo concretar En honor De la tiernísima virgen El sueño De Don Orión Hacer una casita Para la virgen Yo hoy les pido A todos ustedes También los que siguen Esta transmisión Una oración Por todos Los religiosos Y sacerdotes De Don Orión Primero para que podamos Seguir atendiendo Bien De la mejor manera Y con los medios Adecuados A todos los peregrinos Que siguen acercándose A la casa de la virgen Y a la vez Viviendo por toda La congregación En el día De nuestro fundador Está extendida Por muchos países Por muchos lugares El padre Facundo Estuvo en Filipinas El padre Eduardo Estuvo en México Yo estuve en Venezuela También En distintos lugares Donde la congregación Ha requerido Nuestros servicios En distintos momentos Y son muchos Los religiosos Y los sacerdotes De la congregación Que viviendo El espíritu de Don Orión Seguimos entregando Nuestra vida A los demás Vamos a pedir Que por intercesión De la virgen Nos dé La fuerza necesaria Para hacerlo Como ella Desea de nosotros Que así sea Nos ponemos de pie Y todos juntos Vamos a hacer Nuestra profesión De fe Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesús Cristo Único e Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue confiscado Muerto y sepultado Desde el Dios Subió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde el día de venir A juzgar A vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Presentamos al Señor Nuestras peticiones Y nuestras súplicas A cada oración Respondemos todos Escúchanos Señor Escúchanos Señor Por la Iglesia Que imitando a San Luis Orione Responda a las Mociones del Espíritu de Dios Con pasión y caridad Oremos Escúchanos Señor Por los gobernantes Para que hagan Del ejercicio De su autoridad Un verdadero servicio Buscando siempre El bien común Oremos Escúchanos Señor Por los Comunicadores sociales Para que con Conciencia crítica Y una mayor capacidad De discernimiento Sean responsables De la comunicación Que hacen Oremos Escúchanos Señor Por los Aquí reunidos Que podamos Contemplar Tu rostro Junto con el corazón De María Nuestra Madre Y así Logremos Superar Esta pandemia Oremos Escúchanos Señor Por nuestros seres queridos Que ya partieron De este mundo En especial Los que han muerto A causa del COVID-19 Y quienes descansan En el cinerario De esta iglesia Que estén gozando De la patria celestial Oremos Oremos Escúchanos Señor Pedimos también Por el eterno descanso Del padre Porfirio Pereira Olazar Fallecido en Manuel Belgrano En Córdoba En la mañana de hoy Y pedimos por todas Las intenciones De cada uno De ustedes Y de los que están Siguiendo Esta transmisión A través de los medios Todas estas intenciones Se las presentamos Al Señor A través de nuestra Madre de Itatí Y de San Luis Orione A el que vive y reina Por los siglos De los siglos Amén Podemos sentarnos Solo la caridad Salvará al mundo Realizamos nuestro Aporte solidario Mediante la colecta Junto a las ofrendas Del pan y el vino Ofrezcamosle también A Dios Nuestro esfuerzo Por vivir En santidad Elegiste Señor Para quedarte Frutos simples Surgidos de la tierra Pan y vino Sembrados por el hombre Y que pueden estar En cualquier mesa Que sepamos Señor Ser tu pan bueno Nacido de la espiga Verdadera Hoy trayendo espigas Y racimos Nos llegamos Señor Hasta tu mesa Para unir a la ofrenda De tu Hijo El gozo y el dolor De la cosecha Que sepamos Señor Ser vino bueno Y apagar en el mundo La tristeza Elegiste Señor Para quedarte Frutos simples Surgidos de la tierra Pan y vino Sembrados por el hombre Y que pueden estar En cualquier mesa Que sepamos Señor Ser tu pan bueno Nacido de la espiga Verdadera Oremos hermanos para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Te ofrecemos humildemente este sacrificio Señor En la admirable ascensión de tu Hijo Concédenos por este sagrado intercambio Elevarnos hacia los bienes celestiales Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Él mismo Después de su resurrección Se apareció visiblemente a todos sus discípulos Y ante sus ojos fue elevado al cielo Para hacernos compartir su divinidad Por eso con esta efusión de gozo pascual El mundo entero está llamado a la alegría Y junto con los ángeles y los arcángeles Cantan un himno a tu gloria Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Hosanna en el cielo Santo es el Señor Bendito el que viene Jesús salvador Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor Él mismo cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Ven Señor Extendida por toda la tierra Y reunida en la casa De la Virgen En el día glorioso En que Cristo Ha sido constituido Señor del cielo Y de la tierra Y con el Papa Francisco Nuestros obispos Andrés Y José Adolfo Y todos los pastores Que cuidamos de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Recordamos A todos aquellos Que nombrábamos Al inicio de la Eucaristía Nuestros seres queridos difuntos Los religiosos Y sacerdotes De Don Orione Que pasaron por este santuario Y ya han partido A la casa del Padre Los que descansan En el cinerario De esta basílica Y todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Y Madre Nuestra Su esposo San José Los apóstoles Y los mártires San Luis Orione Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre tu ayuda Te pedimos Padre Que a través de ellos Que vivieron Siempre en tu amistad Merezcamos también Nosotros Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y ahora juntos Nos dirigimos Nos dirigimos a Dios Con la oración Que Jesús nos enseñó Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden Nos dejes caer En la tentación Libranos del mal Libranos de todos Los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Señor Jesucristo Cuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino mira nuestra fe La fe de tu iglesia Y conforme a tu promesa Concedemos la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es Jesús El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Felices los invitados Al banquete celestial Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme El pecado del mundo De que estén El pecado del mundo El pecado del mundo El mejor acto de caridad que se pueda hacer a un alma es darle a Jesús. Para comulgar, nos acercamos al altar formando una hilera donde se encuentra el sacerdote o ministro, manteniendo el distanciamiento social. Recibiremos la comunión únicamente en la mano, debiendo comulgar frente al sacerdote o ministro. Las personas que no van a recibir la comunión sacramental pueden sentarse. Comemos del mismo pa, bebemos del mismo vino, bebemos del mismo vino. Somos el cuerpo de Cristo para la gloria del Padre. Para la gloria del Padre. Y así será en vos, Señor, el cielo y la tierra nueva en comunión. Señor, vos has trabajado con tus manos paternales, con tus manos paternales. El barro de nuestra carne formándonos a tu imagen. Y así será en vos, Señor, el cielo y la tierra nueva en comunión. Señor, vos nos diste vida, tu misma vida divina, tu misma vida divina. Y así será en vos, Señor, el cielo y la tierra nueva en comunión. Y así será en vos, Señor, el cielo y la tierra nueva en comunión. Antes de terminar, vamos a hacer esta oración de Don Orione por la Argentina. Quietos, sentados, así como estamos. Oh, Jesús, que tanto has amado a tu patria y consagraste el amor de patria derramando lágrimas de sangre sobre Jerusalén. Mira con siempre mayor benignidad, oh, Señor, a esta mi segunda patria, a este gran pueblo argentino que me hospeda, donde el soplo de la más generosa y cristiana caridad ha dado vida al cotolengo argentino, que recibe a los pobres más infelices y desamparados de toda nacionalidad y de toda creencia. Cuánta amabilidad, cuánta inteligente bondad he hallado, cuánta virtud y cuánto bien he aprendido de este clero y de este pueblo. En todos y entre los ricos y entre los pobres obreros he hallado corazones de príncipes. Ama, oh, Señor, a la Argentina, porque la Argentina ama a tus pobres. La fe y la nobleza de corazón de esta nación son tan grandes que bien merece todas las bendiciones del cielo. Brillen luego para ella días siempre más bellos de esperanza en la luz de Cristo, luz de la ciencia, de la libertad y del trabajo, días llenos de prosperidad y de gloria. Don Orione de la Divina Providencia, Buenos Aires, diciembre de 1936. Dios Todopoderoso, que nos permites participar en la tierra de los misterios divinos, concede que nuestro fervor cristiano nos oriente hacia el cielo, donde ya nuestra naturaleza humana está contigo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios Todopoderoso los bendiga en este día en que su Hijo subió al cielo y les abrió la entrada de la gloria para llegar a estar junto a Él. Amén. Amén. Cristo, que se apareció a los discípulos después de su resurrección, se manifieste también a ustedes lleno de misericordia cuando venga para el juicio final. Amén. 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 Y al proclamarlo glorioso junto al Padre, les conceda la alegría de experimentar que permanece con ustedes hasta el fin del mundo como lo ha prometido. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. 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 de Dios y de los hombres, que bajo la vocación de la pura y limpia concepción de Nuestra Señora de Itatí, miraste con ojos de misericordia, por mar de cuatro siglos, a todos los que te han implorado. No deseches ahora las súplicas de este tu Hijo, que humildemente recurre a ti. Atiende mis necesidades, que tú mejor que yo las conoces. Y sobre todo, Madre mía, concédeme un gran amor a tu divino Hijo Jesús y un corazón puro, humilde y prudente. Paciencia en la vida, fortaleza en las tentaciones y consuelo en la muerte, así sea. Tierna Madre de Itatí, ruega por nosotros. Le dejamos al vocero de la Virgen para echar unos vivas a la Virgen de esos que Mirno sabe echar muy bien. ¡Viva María de Itatí! ¡Viva! Que se levanten los aplausos en este día de fiesta, fiesta mensual de María de Itatí, la ascensión del Señor y fiesta de San Luis Orione. Y que la bendición de María diga cada rincón del mundo entero. ¡Viva María de Itatí! ¡Viva! ¡Viva San Luis Orione! ¡Viva! ¡Viva Jesús! ¡Viva! ¡Viva la Iglesia Católica! ¡Viva! ¡Viva los peregrinos de la Virgen! ¡Viva! 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 Con la bendición de Dios y con este ambiente festivo que llevemos la alegría en nuestro corazón, podemos ir en paz. ¡Vengo gracias a Dios! Hace tiempo que esta tierra tiene alianza con el Señor, ya que un día la Señora le abrió las puertas del corazón. Ya que un día la Señora le abrió las puertas del corazón. Heridas tiene mi pueblo, heridas tiene para sanar. Heridas que en el camino se van haciendo de tanto andar. Junto a ella creció América en Guadalupe. Lojanita tiene el valle y otros lugares que por amor ella se quedó. Junto a ella creció América en Guadalupe. Lojanita tiene el valle y otros lugares que por amor ella se quedó. La Señora le abrió las puertas del corazón. La Señora le abrió las puertas del corazón.